Libro real y amor, me vico el centro, Vuelve el volante, volará el sol y el sol. El cielo la conduce, el cor de la tempesta, Y resterá en esta la luz. El sol y el sol y el sol, Volará el volante, Verso el cielo. El sol y el sol y el sol, Vuelve el volante, 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 ¡Por el sueño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!